me voy acercando bueno ya está, después de la tontería pues eso, que que la hacemos vudú bueno si, si, se va acercando la navidad si, me voy acercando ahí, epa, donde vas tengo la decoración por ahí, todavía no la he puesto la voy a poner el viernes tengo ganas de montarla, eh mira que hacía años que no montaba decoración de navidad siempre lo hacía mi madre pero tengo ganas de ponerla vamos a ver y Elena ha sacado esto de la decoración que la tengo ahí en una bolsa para animarse un poco porque estaba estudiando y tal si, 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 ya está aquí a la vuelta de la esquina aquí en mi ciudad ya encendieron las luces el jueves pasado así que y nada y nada, pues lo que os iba diciendo que pone por aquí, a ver ¿te disfrazarás de santa? pues no lo sé este año otros años me he disfrazado de santa con disfraces muy guays de hecho trabajé de santa una temporada que bueno que tengas espíritu navideño like por el espíritu navideño bueno, me gusta el tema de la navidad no por el simbolismo religioso porque no también no tiene simbolismo religioso las fiestas pero sí por el por el hecho de pasar un momento bueno con junto con mi familia y todo eso, ¿no? bueno, no me hace falta mucho teñirme la de blanco, ¿eh? ya me viene gran parte de ella de blanco aquí no aparece pero todo esto tiene barba blanca, ¿eh? no, no me hace falta demasiado, ¿eh? aparte, el otro día vi unos tindes que se ponían como un eje para el pelo y era súper rápido súper fácil uno, os recuerdo que podéis compartir podéis usar la ruleta podéis dar likes podéis muchas cosas, ¿eh? si no habéis usado las ruletas pues nada no pasa nada tampoco y lo que no sé es todavía si si montar la decoración en directo o si hacer el directo una vez ya montada la decoración no sé cómo lo voy a hacer no sé no sé, no sé yo creo que el viernes lo que voy a hacer el viernes es sacar la bicicleta de aquí empezar el directo e ir montando la decoración con vosotros yo creo que sí no sé no sé qué pasa vosotros y aparte tengo un montón de cosas preparadas porque por ejemplo tengo preparado un sistema para hacer para hacer para hacer encuestas donde podemos ver qué es lo que vais opinando vosotros y todo eso no es mía la bici la bicicleta estática no es mía no es mía no es mía no es mía es de mi padre no es mía no es mía no es mía será será vale canto villancicos ¿no? mientras monto las cosas canto villancicos sí sería buena idea ¿no? y pongo aquí una imagen pongo aquí en la pantalla cara una imagen de una chimenea sí, sí el árbol va ahí el árbol va ahí justo en esa esquina de ahí ahí justo ahí va a ir el el árbol va a ir el árbol con las bombillitas y tal todavía no todavía no sé dónde voy a colgar el caledario eso no sé dónde lo voy a colgar todavía pero pero el árbol va en ese rincón que voy a aprovechar para también sacar aquí cosas que tengo aquí que vosotros no veis pero que están aquí que no sé dónde ponerlas que son que son que son como el mezclador este una radio que tengo y todo eso también voy a aprovechar para recolocarlo porque aparte como coincidirá más o menos cuando llegue cuando llegue el ordenador pues voy a aprovechar para recolocar un poco y limpiar un poco todo porque está vosotros no lo veis pero está un poco así y lo que voy a hacer es quitar como dice en Jalón quitar toda la decoración que tengo ahora y montar una decoración especial y de paso las deseos de paz y cosas positivas vamos a estar vamos a estar todo el mes de diciembre hasta el 6 de enero hasta el 6 de enero con especiales de navidad con la decoración de navidad y con especiales de navidad todo el mes de diciembre y a excepción de el día 28 de diciembre que no va a haber el directo porque justamente a la hora del directo estaré volando el día 28 después a partir del 29 al día 4 al día 3 no estaré aquí en el despacho estaré en Madrid estaré en en otra ubicación de Madrid pero aparte de eso voy a estar todo el mes todo el mes por ahí todo el mes de navidad y cuando vuelva aquí de partir del día 4 todavía seguiremos de navidad hasta el día 6 que es el día de reyes que vamos a hacer también especiales también voy a poner cajas voy a coger cajas que tengo por aquí que las tengo vacías pero bueno o llenas y las voy a envolver y también las pondré ahí de decoración ¿quedará algo chulo? yo creo que sí ¿queréis ver la decoración? venga va os la enseño un segundito a ver también le robaré algo de decoración a mi madre porque la tiene por ahí vale pero bueno tenemos aquí a copito de nieve a Timmy Jimmy Timmy Timmy se llama creo que deberías hacer el directo en el avión de viaje no puedo hacer directo en el avión porque no hay wifi en ese avión en los vuelos así es un vuelo de una hora aproximadamente y no hay no hay no hay wifi vale tenemos a Timmy aquí luego tenemos aquí tenemos estas bolas de navidad que así de lejos no parecen nada pero si las acercamos vemos que una es blanca aquí tenemos otra blanca esta es transparente con una estrella aquí tenemos otra blanca blanca otra transparente con estrella blanca blanca y blanca bueno esta es ahí y transparente saludos a Timmy es que Timmy tiene un hermano creo por ahí a ver que los compraré con el con elena a ver tenemos aquí una guinalda de estas si, si tengo más tengo más tengo más tengo una guinalda de estas que si me lo pongo así me picará mucho el cuello así que lo voy a dejar aquí de momento ahí vale aquí está el hermano de Timmy que es Jimmy veis Timmy y ahí Timmy y Jimmy Timmy y Jimmy Timmy y Jimmy Timmy y Jimmy se parecen un poco pero son diferentes son gemelos Timmy y Jimmy a ver ahí son gemelos si se parecen un poco en realidad son diferentes porque Timmy es el que tiene la bufanda así plegada encima ves y Jimmy es más desordenado y la tiene así como abierta pero son gemelos Timmy y Jimmy luego aquí tenemos la estrella que va encima del árbol que tengo el árbol por ahí luego a ver qué más hay por aquí aquí tenemos las luces que he comprado 140 luces LED ni más ni menos 140 que tengo un árbol de 1.80 y y he comprado luces LED para un árbol no sé dónde lo pone ahí pues como para un árbol de 2 metros ah vale aquí lo pone multicolor son multicolor tengo las luces aquí vale y después tengo también a ver vamos a ver qué más aquí tengo esta cajita que aquí dentro si lo veis hay estos son como unos tambores son también para colgar son unos tamborcitos unas bolitas unas piñas que casi no se ve aquí están de aquí son piñas plateadas y unos paquetitos plateados de acuerdo vamos a ponerlos por ahí dónde está ahí vale tenemos también aquí una guinalda verde muy buenas Jades buenas Fenix Metal Rock buenas Juan Sebastián qué tal os recuerdo que podéis usar el Giro Spin y el compartir una guinalda roja que la pondremos por aquí también espada espera que se cae que después ya esto hay qué más hay tenemos aquí una bolita de navidad transparente con estrellitas y dentro lleva casi no se ve por las pantallas pero lleva un trozo de arbolito de navidad ahí la bola no no la vi hoy se me escucha abajo sube el volumen hombre voy a ver voy a ver si aquí está abajo pero vale la bola a ver a ver no se me oye bien está top el volumen sube el volumen sube el volumen vale 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 vamos al siguiente qué más hay aquí tenemos los colgadores que son unos pinitos de color rojo para colgar también en el árbol o para colgar ahí en la pantalla que lleva creo que llevan unos llevan como unos corazoncitos aquí abajo aquí se puede ver aquí un corazoncito si me oye bien ¿verdad? pues sube el volumen Fénix bueno el ticket de la compra que no hace falta enseñarlo y y y y el muérdago que decía que decía y saber que tenía que tener muérdago aquí aquí estaba muy estresada estudiando Jades y aquí el muérdago que también ha querido comprar Elena muy buenas Alfonso ¿qué tal? no te había visto por ahí pues y el muérdago y esa es más o menos la decoración y después está el árbol que es un árbol de 1,80 es más altito que yo sí bueno llevo los adornos los fui a comprar el viernes el jueves pasado el jueves pasado los fuimos a comprar llevan en una bolsa desde el jueves desde el jueves o desde el viernes bueno da igual desde el jueves lo que pasa que los pondré el viernes que viene pero os estaba ahora mostrando aquí la decoración y estaba presentando os estaba mostrando a todos a Timmy y a Jimmy que son aquí está Timmy y aquí está Jimmy y a Jimmy que serán los invitados especiales de mi canal durante todo el mes de diciembre hasta el 6 de enero Timmy y Jimmy este es Timmy espera este es Timmy y este es Jimmy Timmy y Jimmy voy a hacer también una foto después para Twitter después cuando termine el directo presentando a Timmy mira aquí hola muy buenas y preguntan por ti hola maja que tal pues eso señores más vale que os vayáis acostumbrando a Timmy y a Jimmy porque van a acompañarme durante todo el mes durante todo diciembre por aquí por el canal aquí está Timmy y este es Jimmy los tenéis que aprender a diferenciar porque no son los mismos vamos a jugar una cosa dejo un momento y os vuelvo a repetir fijaros bien en los muñecos este es Timmy y este es Jimmy fijaros bien en ellos os voy a esconder no son iguales vamos a hacer un juego precisamente Timmy Jimmy y ahora y ahora y ahora y ahora a ver si me enfoca ahora vale vale y ahora me vais a decir si sale Timmy o sale Jimmy ¿quién es este Timmy o Jimmy? ¿quién es Timmy o Jimmy? son gemelos por eso se parecen porque son gemelitos venga va animaros ¿quién es Timmy o Jimmy? venga May dice que Jimmy venga siguiente ¿quién más? ¿quién más se anima? ¿quién más se anima a decir Timmy o Jimmy? gracias May por las 15 barras por los 50 likes y por tu compañía en este canal venga 5 si no dice nadie más voy a decirlo May muy bien has adivinado es Jimmy es Jimmy porque aquí está su hermano Timmy muy bien muy bien lo has adivinado lo has adivinado o lo has sabido ¿por qué sabías que era Jimmy May? bueno ¿por qué preguntaba si era Jimmy May? pues vale voy a hacer un resumen de lo que he explicado antes porque veo que ha llegado gente nueva al canal y es que por si me han devuelto el dinero del ordenador que no me mandaron y he podido pedir esta tarde el ordenador en otro sitio y con suerte el viernes son poderes de adivinación serán poderes que tenéis las mujeres no os voy a explicar la diferencia porque no son iguales si os fijáis a ver aquí si os fijáis Jimmy que es es este Jimmy tiene la bufanda así recta ¿vale? con los dos tiene los las dos tiras de la bufanda perfectamente una encima del otro ¿vale? y Jimmy no las tiene rectas las tiene una al lado del otro ¿veis? ahí está la diferencia entre Timmy y Jimmy Timmy y Jimmy vale ya está basta que me estoy alargando mucho con esta tontería y en teoría a ver con suerte si llega el viernes o el lunes el ordenador para ir bien debería llegar el viernes o el lunes y acabo de dar cuenta que quien me vendió el los adornos de navidad es Tongmei aquí lo pone a ver si enfoca a ver eh Tongmei aquí eh aquí aquí Tongmei pues nada pues eso y y eso quiere decir que si lo recibo el viernes o el lunes intentaré si lo recibiese el lunes enseguida que lo reciba y tal intentaré conseguir a gente que quiera que quiera apuntarse al 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 debate e intentaré organizar un debate ¿tienes una pistola? ah de piercings vale vale que marca tiene tu pistola de piercings madre mía no quiero saberlo a lo mejor a lo mejor no quiero saberlo y nada pues eso y entonces si todo va bien pues podría ser que el miércoles que viene dentro de justo o sea mañana no el de la semana que viene tenga un debate podría ser no lo puedo asegurar todavía porque hasta que no tengamos el ordenador aquí bueno a ver si mañana mandan el ordenador y y probamos suerte ¿no? tu pistola de piercings claro es porque tienes una pistola de piercings May ¿por qué tienes una pistola de piercings? no 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 sé por qué pero bueno entonces una vez que ya tengamos el ordenador no solo volverán los debates sino que van a ver van a ver una vez que tenga el ordenador nuevo no solo volverán los debates sino que va a haber muchísimas novedades en el canal como encuestas en vivo especiales con videoclip música muchas cosas nuevas que tengo proyectadas y ahora como y ahora os voy a soltar otra novedad y es que muy buena Jorge ¿qué tal? casi cada noche durante el mes de diciembre va a haber directo a las 10 de la noche como igual que ahora solo va a haber de momento hay tres días seguro que no hay directo que es el día 28 porque estoy en un vuelo mientras a las 10 de la noche estaré volando todavía y no voy a poder hacer directo el 31 por la noche como es lógico no va a haber directo voy a estar ocupado con otras cosas y el 25 a las 10 de la noche no va a haber directo el 24 perdón el 24 no va a haber directo a las 10 de la noche como es normal pero ojo ojo porque la noche del 24 al 25 alrededor de entre las 12 y la 1 de la noche supongo que serán más tirando alrededor de 12 y media cosas así todavía no sé exactamente la hora pero ya la iremos confirmando del 24 de diciembre noche buena va a haber un directo especial con elena con elena y vamos a montar una festival aquí una fiesta con música chistes y vamos a montar una fiesta enorme en noche buena aquí en el canal vale así que la noche de noche buena alrededor de las 12 y media una de la noche más o menos será sí 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 quedará grabado también pero será tarde o sea será a las 12 y media una de la noche o o o no sobre las 12 y media una de la noche va a ser aparte va a ser con elena y vamos a montar aquí un festival con música videoclips karaoke y de todo gracias al ordenador nuevo entre otras cosas así que nos vamos a tener ahí un planazo para noche buena increíble pero todavía queda mucho queda pues casi un mes todavía casi un mes así que iremos claro fiesta cachondeo y desfase sí así que iremos poco a poco poco a poco ay mira me hace ilusión ponerme las gafas de elena a ver madre mía así que poco a poco iremos iremos confirmando pero vamos aquí a montar una fiesta y tal muy guay vamos a montar una fiesta ahí con turrones veganos con ensaymada vegana a ver si consigo ensaymada vegana es difícil de conseguir aquí es típico aquí es típico la noche del 24 terminar la noche del 24 así como la del 31 comiendo una ensaymada con chocolates nada con chocolate así que ya sabéis pero bueno vamos a ver qué es típico en vuestra en vuestra tierra hacer el nochebuena o en vuestra casa por ejemplo en mi casa cenamos normalmente juntos y bueno ceno con mis padres mis abuelos y mi mi hermano y después nos entraremos regalos comemos un poquito de chocolate con ensaymada y a la listo aunque el año pasado por ejemplo no celebramos la navidad no hubo ni nochebuena ni nochevieja ni nada pero fue por otros motivos dice mei este año voy a cenar en pijama uy pues el tema es cómodo de todo yo he celebrado la nochebuena en pijama celebrar la nochebuena feliz año me voy a dormir que mañana trabajo y el día uno estará a las 10 de la mañana trabajando así que después hay gente que te queja por trabajar el domingo pero yo trabajo el 1 de enero y el 25 así que hoy nochebuena y nochevieja también había años que he trabajado entonces eso entonces bueno mi familia es eso nos reunimos todos nos cenamos entramos un par de regalitos y ya está el año pasado no celebramos la navidad ni nochebuena ni nada porque mi abuelo estaba ingresado muy mal de hecho murió el 28 de diciembre y lógicamente no celebramos nada pero bueno este año intentaremos volver a la normalidad es que normalmente voy a casa de una de mis abuelas pero con la que me toca este año no me llevo ahhh y por qué no te llevas bien con tu abuela pues mira ya tienes planazo después de cenar con el pijama después de cenar apareceremos Elena y yo y montaremos aquí la gran fiesta de navidad estáis todos invitados todos invitados con música con video DJ yo pincharé y todo yo he sido DJ durante muchos años de mi vida por eso tengo esto yo he sido DJ durante muchos años de mi vida en muchísimas fiestas bueno exactamente desde los desde los 14 hasta los hasta los 26 27 estuve trabajando de DJ así que estáis todos invitados dice por aquí May vale May ¿por qué no te llevas con tu abuela? ¿qué te ha sucedido con tu abuela para que no te lleves? seguro que no es tan grave pero bueno en Nochevieja va a haber directo y posiblemente en Reyes también en principio de momento lo que pasa es que en Nochevieja no va a ser a las 10 de la noche va a ser alrededor de las no, no perdona no en Nochebuena sí en Nochebuena va a haber directo en Nochevieja no lo sé todavía supongo que no Nochevieja supongo que no pero en Reyes sí a las 10 a la hora de siempre pero Nochevieja no lo sé Nochebuena sí de momento Nochebuena os confirmo Nochebuena os confirmo Nochebuena y Reyes eso sí es falsa y se pone con sus normaladas siempre bueno pero a veces hay que pasar de esas cosas y más vale llevarse bien pasando esté falsa tú también hipócrita con ella y punto pero bueno que no me meto en tus cosas pues de momento confirmo va a haber directo en Nochebuena en Nochebuena en Navidad de momento va a haber directo todos los días de Diciembre a excepción del día 28 y el día 31 de momento son esos todas las fiestas va a haber directo a excepción del 28 y el 31 y el día 20 y el 24 Nochebuena el directo no va a ser a las 10 va a ser a la 1 bueno a la 1 no perdón a las 12 y media a 1 más o menos Muy buenas Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que esté todo bien Bienvenido a este rincón de You Know El día que se disculpe conmigo empezaré a reírle las gracias Te ha dicho algo que te sentó mal ¿No? Roser pasaba a compartir salvajemente así me gusta que compartas salvajemente ¿Estás mejor del resfriado? Que sé que estuviste mal del resfriado y tal pasa que sé que has hecho directo estos días pero no sé no sé no sé qué tal estás del no sé si estás mejor o no supongo que sí ¿no? Porque el último vale es que el último día que te vi te vi bastante bastante tocado el día que estuviste ahí con el resfriado que casi te mueres sí sí aquí Ángel es el más salvaje de todo YouTube es el tío con más buen rollo de todo YouTube no digo de todo You Know y de todo YouTube también si estaba sí de hecho el día siguiente no tuviste el directo porque estuviste y estabas fatal ¿no? Entonces me alegro mucho que vuelvas a la normalidad estamos aquí mira te presento a Timmy y a Jimmy que son los que me acompañarán hasta el día 7 de enero aquí en el canal son gemelos son gemelos son gemelos a mí le encantan le encantan a Timmy y Jimmy y sabe diferenciarlos sabe quién es Timmy y sabe quién es Jimmy pues nada pues lo dicho tuviste dos días seguido sin transmitir buff le voy a llevar un catarrazo encima un gripazo del 15 está pues precisamente en YouTube creo que hoy a las 6 de la tarde está está subido el directo ahí lo hemos puesto en directo en YouTube así que ya sabes está por ahí por YouTube si lo quieres ver bueno un saludo Fenix hasta mañana buenas noches que te vaya todo muy bien nos vemos mañana siempre debe fotos a gente May May lo que hace es dibujar mucho preguntan por aquí reparamóviles ¿vives con Elena? no, no vivo con Elena si no saldría más por el canal pero no no vivo con Elena no, no aunque ella vive muy cerca de mi casa y nos vemos todos los días o casi todos los días y hablamos todos los días pero no, no no vivo con ella no, no, no vivo y pues lo que se va diciendo noche buena hay directo alrededor de las 12 y media de la noche noche vieja de momento no hay directo y Reyes hay directo a la hora de siempre a las 10 el resto de días directo a las 10 a la hora de siempre y los días que no hay directo es el de momento el 31 el 28 y el 25 que en el 25 no hay a las 10 hay a las 12 y media de la noche que va a haber música y fiesta aquí pero bueno pues ahora es las 10 menos 10 y voy a decir una cosa que también estoy muy contento porque cuando recibamos el ordenador como ya os he dicho y es que con este ya sabéis ya visteis el fail que hubo ayer del ordenador ¿no? de que no pudimos mirar lo que queríamos cuando tenga el ordenador nuevo uno de los temas pendientes que tengo aquí en el canal y que lo voy a cumplir es explicar pues cómo pues cómo mejorar un poquito vuestro canal de YouTube cómo organizarlo para para adquirir más visitas también voy a explicaros cómo cambiar los las imágenes de perfiles tanto en Juno como en YouTube que me la habéis pedido y un par de cositas que me habéis pedido que había pendientes de YouTube que ya sabéis que normalmente los lunes pues suelo hablar de YouTube sí, sí sí, Alfonso tienes razón son las 11 menos 10 no las 10 menos 10 tienes razón las 10 menos 10 en las Islas Canarias me acuerdo de ti ¿vale? y y y de momento los lunes van a ir también tengo la idea de hacer el titular de son que ahora es grabado que lo grabo los lunes por la mañana y va al canal principal los lunes por la noche de hacerlos en directo los lunes si al final fuera los titulares son en directo los lunes por la noche pues lo del tema de YouTube lo pasaríamos a los martes o a miércoles pero ya lo veríamos Lizzy Janet dice hola hola Lizzy ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? espero que estéis muy bien ¿ves? es que ya te dije May que me mola mucho esa tontería de decir son las 10 menos 10 digo son las 11 menos 10 las 10 menos 10 en Canarias pues ya está a mi me ha molado me ha molado me ha molado de hecho el otro día creo que está por aquí la persona que me lo dijo voy a ver a ver si está por ahí si, si a mi me sale que todavía está por ahí el otro día DJ Majarubia Majarubia me ofreció hacer radio pero ahora mismo ya le dije yo que no porque no tengo tiempo además con el ordenador que tengo ya sabéis que de momento no lo podría hacer igual en el futuro igual yo lo planteo y planteo un programa de radio o sea convierto el titular eso en un programa de radio con imagen incluida y todo visible de radio y a lo mejor mola tengo que darle una vuelta de tuerca tengo varios proyectos pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay porque esto no puede no puede ser así ¿no?